Aplausos A los cámaras que han cantado el alma A los realizadores, a los productores A los del sonido que han hecho verdaderas creaciones A la escenografía que se va a quedar la semana santa sin una silla A todos mis compañeros Da gusto trabajar con ellos Y seguiré eternamente con ellos Y gracias a todos los artistas Que habéis querido estar con nosotros durante estos tres meses Y a todos los que estáis aquí esta noche de la despedida Gracias a las peñas flamencas que nos han apoyado incondicionalmente Y nos han nutrido de público entendido Gracias a los aficionados y a los no aficionados Que nos han seguido fielmente y han colaborado A que el programa haya sido un éxito sin precedentes Gracias a María Ángeles Carrasco De la agencia andaluza de flamenco A Paulino Plata Gracias de Cultura Y gracias a todos Y a cada uno de vosotros que estáis aquí Todos hemos hecho juntos historia Esperemos que todo lo conseguido no se apague Que el sol siga brillando Que siga la sal salando nuestra vida Y el son poniendo con paz y ritmo A nuestros pasos El flamenco volverá Porque la televisión de Andalucía No puede vivir sin el flamenco La música más importante de nuestra tierra La más universal y la más nuestra Así es que esto es un hasta luego Un hasta luego del flamenco No de nosotros Buenas noches Y gracias Gracias Vamos allá Esto sí que es un poquito difícil Habiendo tantos artistas y yo que dije lo fue un poquito Me perdonáis aquí Perdonadme Mira, 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 mira A ver Mira ahí está la vía de los calcetines Mi pastora Ahí invitarme La del bandero gordo Ahí, ahí, ahí Y mi Jesús Mendes Y mira que guapo está Y mi grilo que está ahí también O sea Mira Dale Y mira Y mira Y mira Y mira Cuatro, mano Y mira Cuatro 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 No tengo más remedio, hay que chachar la cabecita, sin chelo blanco. Esto es así, esto es así, esto es el sol, esta es la sal. ¡Gracias! 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 La puerta de tu contrario, de tu contrario Allá va a arranque A un pampito limoní, es verde A un pampito limoní, es verde Y agarra aquí, agarra aquí Que yo me la llevé Y no era y no la coloque Y no era y no la coloque Y agarra aquí Que yo me la llevé Y no era y no la coloque Y no era y no la coloque La puerta de tu contrario, de tu contrario Hasta la próxima familia, os esperamos Ahí estamos con nosotros